Este es el convento de Churubusco, el 20 de agosto de 1847, el día en que el batallón de San Patricio libró una batalla contra el ejército de Estados Unidos. Se trata de un pasaje de la historia que está representado en este diorama hecho con icónicos juguetes. Se expone en el Museo Nacional de las Intervenciones, en Coyoacán. ¿Qué pasa en Churubusco? Entonces es contar a los niños con Playmobil. Cecilia Genel Velasco. Se montó la exposición temporal El Derrotero de los San Patricios. ¿Quiénes integraban este batallón? Militares extranjeros, principalmente irlandeses que huyeron de sus países y se afiliaron al ejército de Estados Unidos, pero después algo cambió en su forma de pensar. Ellos desertan el ejército estadounidense. Ellos vienen peleando con el ejército mexicano desde la batalla de Monterrey. Y justo el derrotero, porque bueno, aquí los capturan y posteriormente los fusilan en la plaza de San Jacinto o, peor aún, los cuelgan, ¿no? Antes de marcarlos con una T de traidores, ¿no? O sea, de traidores. Ceci, muchas gracias. Entonces háblanos un poco de los pasajes de la historia sobre este batallón de San Patricio. ¿Qué nos puedes platicar que está plasmado en esta maqueta? Estamos hablando del punto más álgido de la batalla, cuando ya habían durante horas echado los cañonazos hacia el convento de Churubusco. Una segunda maqueta muestra el momento triste. La litografía se llama Los Azotes, entonces estamos representando al ejército norteamericano azotando al espíritu irlandés. La exposición permanecerá hasta octubre en el Museo Nacional de las Intervenciones, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Con imágenes de Manuel Velasco, con uno, Julio Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!